...del nuevo intendente del Parque Nacional El Impenetrable, Emanuel Costa. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Los saludo a Juan Manuel Ufero para Ciudad Televisión. Buenas tardes Juan Manuel y buenas tardes a todos los que nos están mirando. Bueno, muchas gracias por esta conexión con nosotros y bueno, en esta nueva gestión que estás comenzando queríamos conocer un poco acerca del parque, cómo se encuentra el Parque Nacional porque va avanzando mes a mes, va teniendo mayor apertura, ya se va haciendo mucho más grande el parque que tenemos allá en El Impenetrable Chaqueño. Sí, exactamente. El parque, el 31 de marzo, se volvió a abrir el Camping La Fidelidad en la costa del río Bermejo, aguardando a los visitantes, si bien, al igual que Resistencia, por acá también está lloviendo y eso dificulta mucho el acceso, digamos, al Parque Nacional sabiendo que los caminos son de tierra, pero bueno, tenemos ilusión de que hay cosas que no manejamos, que es la lluvia en este caso, pero con el correr de los días vamos a disfrutar este fin de semana largo dentro del Parque Nacional. Por suerte, las reservas ya estaban prácticamente completas para el camping, pero bueno, el factor climático a veces condiciona la visitación por acá. Claro, bueno, ¿cómo es la temática? ¿Cómo la gente tiene que hacer, por ejemplo, para poder visitar? ¿Tiene que inscribirse previamente? ¿Cómo se hace? Porque empieza una temporada muy linda, que es el otoño, el invierno, para poder ir a esa parte del país y no tener por ahí los extremos calores que tenemos en verano. Claro, bueno, nosotros siempre recomendamos a todos los visitantes que arriban a nuestro Parque Nacional que en primera medida siempre se asesoren a través de las redes sociales, a través de los distintos canales de comunicación que tenemos, que pasen por la Intendencia del Parque Nacional, donde estamos en la localidad de Miraflores, que es el principal, para evitar esta clase de cosas. Por ejemplo, hoy a la mañana empezó a llover en el parque y en Miraflores todavía no. Entonces, nosotros tenemos un servicio de guardia donde tenemos la información actualizada y brindamos esa información a los distintos sectores que trabajan, ¿no? El turismo desde la Municipalidad de Miraflores, lo que es el Instagram de Destino Impenetrable y demás cosas, donde cualquier persona que quiera visitar el Parque Nacional tiene la información actualizada en base a los servicios, digamos, que se prestan dentro del parque. Claro, porque también está un tema del camino para llegar hasta allá, si hay lluvias, si es intransitable. Otra pregunta, ¿es necesario contar con unas 4x4 para poder llegar hasta el parque? Depende mucho de la época del año, depende mucho de las condiciones de los caminos, que también, digamos, brindamos esa información a aquellas personas que nos consultan. Bueno, previo a Semana Santa, por suerte, tenemos muy buena relación con tanto Vidalidad Provincial como con los distintos consorcios camineros de la región, y los caminos estaban realmente en muy buenas condiciones. Pero bueno, el factor climático siempre nos condiciona, digamos. Dentro del Parque Nacional, los caminos tratamos de mantenerlos en las mejores condiciones para que cualquier usuario, ya sean vehículos altos, vehículos bajos, pueda acceder hasta las instalaciones del camping en la actividad. Pero bueno, a veces las rutas fuera del parque se tornan, como son mucho más transitadas, por ahí se forman lo que se llaman acá en la zona de los guadales, que son esos arenales, digamos, bastante profundos. Pero bueno, siempre, siempre aconsejamos que pasen o que pasen por la intendencia del parque, en este caso, o bien que consulten las distintas redes sociales, tanto de nosotros, de la Administración de Parques Nacionales, como de la Fundación Red Wilding o la Asociación de Vecinos de la Moneda. Más allá de esta recomendación, ¿qué otra recomendación para la gente que va a ir a acampar? Porque estamos hablando de un lugar que puede llegar a ser inhóspito o no, un lugar en donde no hay una población cercana para abastecernos de ciertos elementos. Miren, en el camping La Fidelidad, la Asociación de Vecinos de la Armonía presta el servicio de proveeduría, tienen comidas típicas, pueden disgustar de unos platos regionales que la verdad son exquisitos, y para aquella persona que desea traer sus propios alimentos, también lo puede hacer, digamos, si traen sus propios elementos de campaña, más sus alimentos, las instalaciones son libres y gratuitas. Si se maneja un sistema de reserva, porque tiene una capacidad de carga, que cuando el camping está comatado, obviamente no se permite que duerma nadie más, es una cuestión de conservar. Ahora, bien, sabiendo cómo es el impenetrable, sabiendo cómo son las condiciones y todo, siempre recomendamos traer agua, clientes de insectos, calzados adecuados, ropa adecuada, para disfrutar y pasar bien el tiempo, de manera grata, digamos, y no sufrirla, así como decimos a veces en lo buro. ¿Y de qué servicios podemos disfrutar si visitamos el parque? No sé, imagino caminatas, senderismo, andar en calla. Exactamente, tanto dentro como fuera del parque se viene trabajando articuladamente con el Instituto de Turismo de la Provincia y la Fundación Wilding para el desarrollo turístico de acá de la región. Entonces, fuera del parque tenemos la Asociación de Vecinos de la Armonía con guías especializados para, respetan el servicio, perdón, del calla. Claro. Dentro del parque tenés senderismo, la posibilidad de ver fauna, senderos vehiculares que superan los 40 kilómetros de recorrido, y también hay excursiones en lancha que se desarrollan desde el Gran Pino Palmares hasta el Parque Nacional del Impenetrable, que ingresás al parque por el Campo y la Fidelidad, haciendo una pasada muy bonita por el río Bermejo. Así que el paquete en sí está bastante consolidado. También, perdón, hay bicicletas para alquilar por el parque. La intención es que venga la gente a descansar, a tener ese contacto con la naturaleza que busca, y sobre todo disfrutar. Disfrutar de un parque nacional que es de todos los argentinos. Bien, vos que estás hace bastante, si ven ahora, recién sos intendente del parque, estás hace bastante allí trabajando. ¿Qué perfil de visitantes están teniendo? ¿Va al chaqueño o por ahí vienen otras personas que por la publicidad quieren conocer este secreto que tenemos en el Chaco, en lo más recóndido que es el impenetrable? Por suerte tenemos mucho, mucho turismo local. Local nosotros le llamamos acá a los pueblos cercanos al Parque Nacional, también turismo provincial. Nacional, y en menor medida, yo creo que efecto de la pandemia, ¿no? que nos pasó, turismo extranjero. Si bien ha pasado, ya este año empezamos a registrar nuevamente el arribo de turismo extranjero. El año pasado superamos las 1.800 personas. Todo esto son datos específicos, porque toda persona que ingresa al Parque Nacional se la registra, ya sea como lo que te digo, turismo local, lo que son provinciales y nacionales, ¿no? Inclusive se hace una estadística de menores y mayores. Así que, por suerte es bien variado, siempre es más que nada que es el visitante que apunta a ese intercambio con la naturaleza, al ver fauna, al ver distintos ambientes, y sobre todo también observación de árboles. Tenemos, la verdad, es muy, muy variado este Parque Nacional. Bien. En el parque también, más allá de que uno pueda llegar a hacer turismo, el parque tiene una función primordial para el cuidado de esa biodiversidad que hay en ese parque. ¿Cómo trabajan ustedes como guardaparques? ¿Cuál es el trabajo que por ahí nosotros no vemos, que estamos afuera, que podemos ir a visitar, pero que no vemos el trabajo que ustedes realizan dentro de lo que es el predio tan grande? La Administración de Parques Nacional es un organismo del Estado Nacional que se encarga, básicamente, del cuidado de los parques nacionales y reservas nacionales, incluidos los monumentos naturales como el Yaguarete. Claro. Todos se rigen por la Ley 22.351 que la Ley Nacional. Nosotros, los guardaparques, tenemos a cargo la custodia de esas tierras y que se cumplan todas las normas, por así decirlo, que emite la Administración de Parques Nacionales dentro de la jurisdicción del Parque Nacional. Ahora bien, lo que buscamos como trabajadores de la conservación es que los procesos ecológicos dentro de estas áreas se desarrollen de manera natural o interviniendo lo menos posible en el medio. Por eso es que se desarrollan distintos proyectos de investigación, no solo acá, en el Parque Nacional Inventral, sino en la mayoría de los parques nacionales del país se desarrollan distintos proyectos, ya sea de restauración de ambientes, ya sea de trabajo con exóticas y restaurar sobre todas las cosas y conservar ese mosaico que llamamos nosotros, que son dentro del impenetrable yaqueño, tenemos distintos ambientes, Pastizal, Monte Fuerte, Monte Ribereño. Bueno, esos nosotros los llamamos los mosaicos. Entonces, conservar en el mejor estado posible de conservar esos mosaicos y que no se pierda biodiversidad. Claro. Sabiendo que hay animales adaptados a cada uno de esos ambientes. Bien, y también trabajan ustedes con la Fundación Rebuilding Argentina que está allí presente, que lleva también tareas de investigación con biólogos, con diferentes científicos y voluntarios quienes están trabajando para la conservación de las especies, la introducción también de especies a ese lugar. Exactamente. Ya hace varios años la Administración de Parques Nacionales ha hecho convenios con la Fundación Rebuilding. Ellos están dentro del Parque Nacional a cargo de todo lo que son los estudios de línea de base del área. Necesitamos saber qué hay para saber cómo conservar. Es fundamental eso, para tomar buenas decisiones en torno a la gestión. Y en paralelo se desprenden todos los proyectos que ya todo el mundo sabe de conservación que llevamos adelante en conjunto entre la Administración de Parques Nacionales y la Fundación Rebuilding, como ser el proyecto de suplementación de Aguareté, como ser todos los proyectos que ya saben, tortuga carbonaria, ahora el lobo argantilla y demás cosas. Y en paralelo también el manejo de pastizales que también es un ambiente bastante frágil dentro del parque y estamos haciendo acciones para conservar. Así es, bueno, un trabajo impresionante el que llevan a cabo todos ustedes. ¿Cuánta gente es la que trabaja y está allí en el Parque Nacional más o menos? Del plantel nuestro del parque son 22 personas. Son 130.000 hectáreas y, bueno, es bastante complejo. Tenemos mucho trabajo en comunidades. Tratamos de siempre. Nosotros decimos Parques Nacionales es un vecino que viene para siempre. Claro. Y es de todos los argentinos. Entonces tratamos siempre de llevar soluciones al vecino del parque. Tratamos de conservar las buenas relaciones porque es fundamental para la conservación de nuestros montes, ¿no? Claro. ¿Y cómo se trabaja por ahí con los vecinos o la gente de la zona que por allí era muy común cazar animales y eso se tuvo que terminar, se tuvieron que reconvertir también muchos de ellos, entender también que ya no va ese tipo de prácticas que tiene que ver con la caza, los animales? Claro. Es básico. El prestador de servicios turísticos que está en el Camping de Fidelidad es la Asociación de Vecinos de la Armonía. Queremos que eso se replique al resto de los parajes aledaños al Parque Nacional donde todos puedan vivir de la actividad turística. Es como una reconversión, ¿no? Claro. Y que Parques Nacionales realmente derramen recursos a las comunidades locales. Y yo creo que vamos por el buen camino, como te decía hoy, trabajando articuladamente el Instituto Repúblico de la Provincia, la Fundación Rehualdi, los vecinos del parque y la Administración de Parques Nacionales. Yo creo que con el correr de los años nos vamos a dar cuenta de todo el trabajo que venimos haciendo desde el año 2014 que se crea el Parque Nacional. Así es. Bien. Bueno, la verdad que es impresionante. Siempre vemos también los comunicados del de la Fundación cuando reintroducen especies, cuando nace algún cachorro, cuando se le pone algún nombre a los cachorros de jaguarete que hay. La verdad que hacen también un trabajo de, bueno, de marketing para ver lo que tiene el parque para que todo el mundo lo pueda ver que es impresionante y nos da curiosidad a todos los chaqueños poder conocer esto que es de acá y que no muchos conocen, ¿no? Quizás porque queda lejos, porque es por ahí medio inaccesible, pero, como decías, cada vez se hace mucho más fácil poder llegar y poder disfrutar de esto que tenemos acá. De nada sirve conservar si la gente no lo puede disfrutar. Claro. Nosotros en el presente, nuestros hijos y nietos en el futuro. Ese es el legado del Perito Moreno y gracias a él tenemos los parques nacionales en Argentina. Conservar para mostrar es fundamental y ese es lo que buscamos de la Administración de Parques Nacionales y, bueno, esperamos a todo el mundo que quiera venir al parque con las recomendaciones que hablamos al principio. El parque está abierto los 365 días del año. Lástima que no manejamos la lluvia, pero, bueno, las condiciones climáticas son así y es parte del encanto del impenetrable gente. Así es. Manuel, te agradecemos estos minutos con nosotros. Muchísimas gracias por esta nota y, bueno, queríamos conocer un poquito más acerca del parque. Muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias por el espacio y los esperamos por acá por el Parque Nacional y Penedrable. Muchas gracias.